Buenas noches, tengo a todos ustedes Dios me los bendiga, te van Dice Compadre flaco Y se me van a salir las lágrimas De tantos sentimientos Aquí está el DJ El intelectual Desde que tú te fuiste Solo quedan los recuerdos en mi habitación Solo quedan lluvias y un alba hecho a pedazos Desde que te marchaste Solo quedan lágrimas en mi sol Vivo en un mundo lleno de recuerdos Que me está partiendo el corazón Ven, vuelve a mí Por favor, yo te lo pido Que me estoy muriendo Que ahora no ven mis penas Ya no puedo más Agregó mí Ahora la soledad Se apodera de mi espacio Y no puedo hacerte una canción de amor Porque mis manos solo te escribían a mí Sin saber Ay, que me habías dejado Roto El corazón Es el que una vez yo te entregue Me dejaste Tú me buscaste Tú me buscaste Reemplazo Sin saber Ay, 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 ay Ay, 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 ay El corazón El corazón 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 Papá Rasta Sentado Estaba Frente al televisor De una noticia De una noticia Que me llamó la atención Cambiando el día Para subir la presión Para echarle potencia Al machete Digo yo Ay Para el de Sanopino Echa la seña Echa la brasa Al machete Hay que quitarlo Hacerle mantenimiento Como el motor de los carros Chagua Esto no es un invento Tres veces a la semana mínimo Pa' que tenga larga vida Porque si usted no lo usa Este machete se oxida Tres veces a la semana mínimo Pa' que tenga larga vida Porque si usted no lo usa Este machete se oxida Chagua Ese sentimiento Tú me lo dese Como el motor de los carros Y lo que pueda Chagua 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 Mi divino, para que sé, como un palito, voy a tocar tu pie Ay, quédame aquí, que estoy contigo, yo voy para salir Y yo voy para este, nunca tengo miedo, por tu amor Yo voy a entrar y te duro, ay, no, 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 no El único presente, feliz septiembre Feliz septiembre, feliz año para todos Y un cienzo que viene, ese no moradís Yo voy a dar un veneno de Música Abran los ojos, se hacen los ciegos, se ponen a inventar criticones, abran los ojos, miren mis bendiciones Música Póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, usted solo se sofoca, no hable de quien no conozca, no hable tanto, póngase su tapaboca Póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, si usted no sabe, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca Póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca, póngase su tapaboca lloró, 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 lloró. ¡Puro avión! ¡Oh, fricoso avión! ¡Dice! Hola, es la décima web que te escribo y no me has respondido, dime cuál es el motivo. A veces siento que a Marte es un tiempo perdido. Quiero saber, quiero entender, explícame te lo pido. Son muchos kilómetros que nos separan, la distancia cada vez me pone mucho al revés. Dime si sea una foto, sabe que conociste a otro, pero no me dejes así, sin saber nada de ti. Te vi tu favor, cuando yo te hable, me conteste. ¡Ay, ven y dime ya! ¿Cómo se mueve? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Responde. Te vi tu favor, cuando yo te hable, que me conteste. Dime qué sucede. Ven y dime ya, así no se puede. ¡Eh, eh, eh! Saludos para mi compadre Felipe, la gente de Frigo Carne, Frigo Carne de Colombia. ¡Uy! Díselo. Hola. Ya somos el que se conecta, solo quiero que responda. No, mi hermano, no te vayas, quédate un ratico aquí todavía. Bacano, bacano que estemos compartiendo y disfrutando de este cumpleaños de Coffee Cafeteros, y a toda la gente que está aquí como el gran DJ, una reliquia de la música. Si hacemos una tanda de DJ, te miras cantando, ¿cuántas horas más o menos, mi hermano? 12 horas, más o menos. Más o menos 12 horas. Sí. Es que la gente en su casa tiene que aplaudir o así la la vaina, ¿sí o no? Claro que sí, tienen que apoyar, tienen que apoyar, porque la champeta tiene otro aire, un nuevo aire, y quiero felicitar también, sacar el tiempito para felicitar a los Diyok, y a la gente de Rey de Rocha, del Imperio, del RS, de todos los picos, porque ahorita se está sintiendo un nuevo ambiente de esperanza, de unión para todos los artistas y los seguidores de este género, lo que es champeta, y vienen cosas grandes para la champeta, así que se los prometo. Joda, que vaina, pero antes de irte, ese momento que tú viviste antes, donde había varias contiendas, y ya los picos se están uniendo, para el DJ, ¿qué se siente? Es mi sueño, es mi realización, si yo lo venía pidiendo, se lo venía pidiendo a Dios desde hace rato, a ellos mismos se los decía, hey, la unión, la desunión, perdón, la desunión, ya no funciona en ninguna parte. Los reguetoneros estuvieron peleando un tiempo, ahora todos se unen, todos colaboran con cada quien, y mira por dónde está el reguetón. En el vallenato también, en la salsa también, y en todo el mundo se unió por su género, y su género está triunfando. Entonces, eso ya está empezando en la champeta, ya está empezando la unión, y van a ver ustedes que vamos por un Grammy. No le pongo dos años más, estaremos por un Grammy, ya tú sabes. Es DJ en la casa, gracias mi hermanito, lindo, eso. Y se va preparando uno de los grandes también, que es Lee Stower, que vamos a recibirlo con mucho amor y con mucho cariño aquí.